En la pista, lote número 33, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.550 kilos, el peso promedio para cada una es de 194 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.800 pesos por kilo, pesadas a las 7.50 de la mañana, lote número 33.